Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca Y permítanme presentar a nuestros invitados de hoy, con nosotros don Fernando Martínez Dalmado Buenas noches don Fernando, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, razonablemente bien Bienvenido al mundo al rojo Gracias Y también con nosotros don José Antonio Vera Don José Antonio, además con nuevas novedades sobre el Barça Gay Y sobre esos supuestos pagos al número de los árbitros Para que les beneficiara y adulterara a la liga, como así fue durante muchos años Que hablan de 7 millones, que puede haber muchísimos más millones Pero que empiezan a haber vinculaciones incluso con el zapatero Y con una persona que era un director general de zapatero, ¿no? Cuéntenos Bueno, sí, ya usted que esté de buenas noches Este es un asunto que a cada hora está creciendo más O sea, que imagínese lo que puede pasar mañana o la próxima semana, ¿no? Pero sí que es verdad que una de las cosas que tiene más interés en cuanto ha salido por aquí Es el tema de Albert Soler, que es una persona que fue un alto cargo con Zapatero en el Consejo Superior de Deporte Primero como director general, luego como presidente Que luego se fue a trabajar con Bertomeu al Barça Justamente en un cargo clave para este tipo de... Era una persona... De chanchullos Se supone, ¿eh? Yo no quiero porque esto es un tema de más Cuidado que se va a judicializar Y don Fernando, más que nadie, sabe estas cuestiones Yo no me quiero meter en cuestiones de las que no tengo información suficiente contrastada, ¿no? Por cierto, que hay que decir que los compañeros de los medios de comunicación de algunos medios Están haciendo un trabajo excelente en este sentido, ¿no? Porque están recabando mucha información Y este personaje es Albert Soler Lo digo, estaba con Zapatero Se metió con Bartomeu Y después lo quiso colocar también Pedro Sánchez De nuevamente en el Consejo Superior de Deportes Es una persona de la estructura del Partido Socialista de Cataluña, del PSC De manera que es una persona que ellos le conocen bastante bien O sea que ya tenemos, supuestamente, ya tenemos el enlace político Que juntaba, entre comillas, y todo supuestamente Lo juntaba la trama con el vicepresidente del colegio de árbitros Y claro, ya entendemos por qué el Barcelona ganaba los partidos Y los equipos que juegan contra él, pues nunca terminaban con los C jugadores ¿Se acuerda usted cuando decía Mourinho Tengo ganas de jugar un partido con el Barcelona y terminar con los C jugadores? Porque siempre cogían o expulsaban ¿O se acuerda usted cuando estuvieron dos años Que no le pitaban un penalti al Barcelona? Y encima acusaban lo contrario de que hacían trampa Bueno, eso fue, yo creo, son hechos objetivos Que hay una relación muy conectada en el sentido de que era evidente que no era ni medio normal Sí, bueno, ya también se dice que generalmente el que va primero Por lo general como que tiene suerte y a veces le favorecen también Pero claro, todo esto va mucho más allá Por lo menos se tiene que clarificar Hasta dónde llegaba ese tipo, entre comillas, de asesoramiento Tan escandalosamente alto, caro Y si va ahí A más coincide, este señor se va en el 2018 Y el Barcelona deja ganar la Liga Y cuidado que hay que ver si habrá más Que seguro es la hay Porque ya hay algún importante miembro del colectivo arbitral Que ha dicho que indaguen, que indaguen Porque aquí hay todavía mucho más tomate Don Roberto Centeno, buenas noches Muy buenas noches Usted que es de los de Bartomeu ¿Cómo no nos contó toda esta trama que hacían para ganar los partidos? Bueno, yo el fútbol la verdad es que me importa bastante poco Lo único que digo Que el Real Madrid tiene un presidente Que, bueno, que no nació ayer Y si se deja hacer estas cosas porque no podía ignorarlas Pues qué quiere que le diga Porque ya me dirá Vamos, que aquí no están jugando entre unos pobrecitos Así que, en fin, el tema me importa bastante Bueno, pues vamos con otro tema Le voy a leer la siguiente noticia Dice, Tamames comunica a Vox Que no defenderá sus ideas sobre el aborto La eutanasia y la violencia de género Don Roberto, va a ser esto Si se llega a un acuerdo Que al parecer se va a llegar Va a ser una moción de censura descafinada Porque yo creo que son principios básicos Del Partido Verde Pues estas tres argumentaciones, ¿no? Bueno, vamos a ver Vamos a ver Primero, tengo que empezar por el final Porque es una noticia Digamos Muy, muy, muy reciente Tamames y Vox Han llegado ya a un acuerdo Total y absoluto En paz, armonía y tranquilidad Se han repartido lo que tenían que repartirse En el sentido de No los millones Como en el caso este del fútbol No, se están repartiendo Un poco los papeles Y creo Creo Poder afirmar Que la semana que viene Probablemente el martes por la tarde O el miércoles por la mañana Se producirá la foto Entre Abascal Y Tamames Y Ramón Tamames En la cual ya están de acuerdo Para ir adelante con el tema Respecto A lo que dices Vamos a ver No creo que haya habido En ningún momento Por lo menos a mi conocimiento Y tengo bastante Ninguna Ninguna Discusión Enfrentamiento Como quieras llamarle Para Sobre el tema del aborto Sobre el tema de la eutanasia Y sobre el tema de la violencia de género Se daba Por entendido Que Bueno Estos eran Unos temas Que en parte Tienen Una Una gran Digamos Una gran componente Personal Y Ramón Tamames Iba por otro lado Iba por Verdaderamente La clave de la cuestión Es La ruina Política Económica Y social De España Que es De lo que realmente sabe O sea Él va a ir Porque ya no Digo Iba o irá No Va a ir A hacer Un pliego de cargos Histórico A Este gobierno Que desde un punto De vista jurídico Está desmantelando La constitución Un gobierno Que está sustentado Por terroristas Criminales Gorpistas Y comunistas Bolivarianos Que como he repetido Muchas veces Son la ed De la ed Tamames No puede entender Por ejemplo Como los comunistas Porque es que no hay Ningún país comunista En el mundo Que permitiera Que permitiera Que se desgajara Un solo centímetro cuadrado De su territorio Ni Corea del Norte Ni Cuba Ni Venezuela Ni nadie Los colgarían De las farolas De Caracas Si estuvieran en Caracas Bueno Entonces La parte jurídica La va a tratar Muy a fondo Porque claro El hecho De que El Tribunal Supremo El Consejo El Consejo Del Poder Judicial Y el Constitucional Estén en manos De jueces Nombrados por los políticos Que hacen lo que les da La santísima gana El ejemplo De Conde y Pompidio Ya es El Real Nevapli Porque se pasa La ley La constitución Y bueno Y el orden jurídico Por el forro Y sobre todo La parte económica Porque la parte económica Es la que domina Y la que más nos importa A los españoles Porque son Las cosas de comer Entonces Yo creo Que la parte económica La tiene Muy bien preparada Yo creo también Aunque no lo sé Se va a basar En datos Muy objetivos Sobre todo De la OCDE Porque sabe perfectamente Que la Comisión Europea Son una panda De golfos Y una panda De corruptos Que están vendidos Al mejor postor Y claro Dicen unas cosas Que no hay Por donde cogerlas La OCDE Sin embargo Ya ha dicho Muy claramente Muy claramente Bueno Para empezar España es el único País de Europa Bueno Y del mundo desarrollado No solamente de Europa Que todavía No ha alcanzado El nivel de PIB Que tenía Antes de la La pandemia Es el país Que más Se ha empobrecido De toda la Unión Europea Es que hay seis países De la Unión Europea Que nos han adelantado En renta per cápita En el tiempo Que lleva El señor Sánchez Al frente Don Roberto Voy a dar la palabra Un poco Aquí a la mesa Voy a repartir juego Con su permiso Señor Dalmau ¿Qué opina De esta moción De censura? ¿Qué opina De que haya temas Que no se vayan a tocar? ¿Qué opina De la noticia Que ha dado Don Roberto Centeno Que yo creo Que es lo importante Que ya haya acuerdo Y si no pasa nada Martes o el miércoles Pues saldrá a la luz Y saldrá adelante Esta moción Bueno Yo he tenido que meditar Mucho esto Porque lógicamente Para mí los principios Son fundamentales La lucha contra la ley Del aborto La ley de eutanasia Y la ley de violencia De género Deben ser fundamentales Pero lógicamente Don Ramón Tamames Al ser tan insigne Como es Pues tiene su libertad Absoluta De plantear Esta cuestión Y además Evidentemente Tiene su libertad Personal Referente a la opinión De estos temas Es fundamental El tema económico Para mí En este momento Evidentemente Prima el tema económico El tema económico Es gravísimo Estamos cayendo A unos índices Acelerados De estanflación A provocarnos Prácticamente una crisis A las puertas De las elecciones Del 28 de mayo Veremos a ver Cómo va este trimestre La situación Es muy problemática Las cifras no salen La destrucción De empresas Es constante El maquillaje Del paro Ya lo conocemos El problema De los puestos De trabajo Es que no se crean Por parte De la iniciativa privada Y el poco Que se crea Los 350.000 Puestos de trabajo Que se crean Por parte de la administración El 60% Son en precario Entonces es una situación Muy complicada Yo meditando Toda esta situación Apoyo esta moción De censura Apoyo directamente No esta moción De censura Sino una moción De censura Diaria A este gobierno Porque es que no hay No hay tema En el que se meta Que no sea Partidario yo De interponer Una moción De censura Pero en concreto En esto Con toda la libertad Que don Ramón Tamames Tiene Como insigne En todo lo que hace Pues evidentemente Tiene que hablar De la economía Que es lo que él quiere De la política económica Y la deriva económica De este gobierno Y evidentemente La opinión libre Que él puede tener Sobre estos temas Respetársela Como este gobierno Debería respetar También la opinión Que tenemos los demás Repito Los demás Frente al aborto La ley de eutanasia La ley de sí es sí La sedición La malversación Etcétera 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 Cuestión que no hace Porque constantemente Nos censura Y nos elimina Nuestros derechos Y libertades fundamentales Recogidos en la constitución Para mí esta moción De censura Es fundamental Sea como sea Repito Sea como sea Evidentemente Don Ramón Tamames En economía Es el número uno En este momento En España Su discurso Puede ser Una gran clase Magistral Que debemos Atender todos Para aprender Todavía más Con permiso De don Roberto Centeno Evidentemente De la que nos da Todos los días Y yo le valoro En su opinión personal Absolutamente todo Y si quiere omitir Estos temas Por mí no hay ningún problema Porque el resto De la sociedad española Sí que estamos en contra Del aborto De la eutanasia Del sí es sí De la sedición De la malversación Y de todo lo que ha caído El resto Nos toca a nosotros El pueblo español Luchar por nuestros derechos Y libertades fundamentales Señor Vera Muy rápido Sí bueno Yo lo primero Es muy importante Esta noticia Que nos da Don Roberto De que efectivamente Parece que ya hay un acuerdo Y que se puede escenificar Cuidado Yo entiendo Yo entiendo además También que aparte De la necesidad Y que está bien Porque será un debate Muy interesante Tiene que ser una cuestión Estratégicamente Bien pensada Y yo la verdad Es que no la presentaría Hasta la coalición Está a punto De romperse Y yo la presentaría Cuando se rompa La coalición Porque ahí puede hacer Muchísimo daño Porque los Frankenstein Y Podemos Pueden salir por cualquier sitio Don Roberto Cerramos este tema ¿Tiene algo más que incluir? Perdón Perdón Mire Vamos a Me va a permitir Me va a permitir Hacer un par de comentarios Pues eso digo Que cierre el tema Y vamos a otra cosa Ah bueno Que cierre el tema Bien Vamos a ver Lo que se dice Lo que dice El señor Vera Bueno Vamos a ver Tiene razón En una cosa Y creo que no tiene razón En otra Me explico Bueno Primero Tengo que aclarar Para aquellos Que dicen Esta estupidez Dicen ¿Para qué van a presentar Una moción de censura Si la van a perder? Y de coño Claro que la van a perder Es que si no la perdieran Pues Sánchez No sería presidente De gobierno Pero es que además Hay un precedente Que es de lo que ahora mismo Se trata Que es muy muy claro Hubo una moción de censura Que en su día Presentó Felipe González Contra Adolfo Suárez Que responsable De una constitución Que nos ha llevado al desastre Nos está llevando al desastre Porque fue Bueno No voy a entrar más en el tema ¿Y qué pasó? Naturalmente En ese momento Felipe González La perdió Pero Le dejó cargadas Las salas de promo A Adolfo Suárez Con las acusaciones Que vertió contra él En esa moción de censura Que ganó Suárez Y a la primera A la primera oposición Perdón A las primeras elecciones Que hubo Adolfo Suárez Con el promo Que le había colocado En las salas Felipe González Cayó Absolutamente A promo Y nunca mejor dicho Bien Entonces Por lo tanto La importancia Es trascendental Luego Dice El señor Vera Mi querido amigo José Antonio Que estratégicamente Esperaría A que Se rompiera La coalición Yo José Antonio Me parece Aquí Me parece Una observación Más tierna Que el día de la madre Me explico Me explico ¿Tú te crees Que la chusma De Podemos Con coche oficial Ganando Ciento y pico mil euros Con tropecientos mil Golfos y golpas Con veinte mil Silinguitos A su cargo Va a dejar Va a romper El gobierno Serían capaces De destripar A su madre Antes del gobierno Es decir El gobierno No se va a romper Estratégicamente Hay que hacerlo Bueno Pues No lo sé Ellos lo sabrán mejor Los políticos Probablemente Cuanto antes Y lo que tiene Que ocurrir Bueno Lo que va a ocurrir Es que va a ser Auténticamente Por lo que conozco Una Auténtica Un auténtico Pliego de cargos Contra los que quieren Destruir la constitución Contra los que están Destruyendo España Y como lo están haciendo Por ejemplo Una de las cosas Que con esto termino Es La escandalosa Manipulación De las cifras De paye De las cifras De paro De las cifras De inflación ¿Cómo se atreve La mentirosa Compataz De Calviño A decir Que ella va A un supermercado Que no vas A ningún supermercado Calviño Que la compra Te la hace Y dice La tía Que ahí Ha bajado Los precios Claro El otro día La gente Se cachondeaba De ella Y la preguntaba Que diga Donde va Que por cierto Es el mismo Al que va La ministra de Hacienda Donde también Han bajado Los precios Y les preguntaban Que dijeran ¿Cuáles son Esos supermercados? Porque se han hecho Estudios Recientemente Y el carro De la compra Ha subido Un 25% El año pasado Entonces Creo Que va a ser Una Una Un 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 pliego De cargos Una moción De cesura Realmente Histórica Queda muy claro Don Roberto Le van a responder Muy rápido Y voy a cambiar Ya de tema No Muy rápido Yo también quiero ir Al supermercado este Que evidentemente Está subvencionado Porque si no No podría ser Tan barato Y estoy de acuerdo A lo mejor Ser en el rastro Esto que roban Los desechos De Mercado Madrid ¿Cómo le llamaban a eso? En guarrerías despreciadas Ah sí Es que quien roba Un ladrón No, no Y además Tiene razón Evidentemente En todo el tema Del maquillaje Que no solamente Es en el paro Que evidentemente Sino también En el PIB Y también En la inflación Como se ha visto Además Esta semana Con claridad No Si es claro Que no van a dimitir Los de Podemos Esto no dimiten Nunca Lo que pasa Es que Sánchez En un momento determinado Los va a tener que echar Porque La sangría Que él está teniendo De votos En las encuestas De Tezanos Es inmensa Entonces La única forma Que en su entorno Que en su entorno Piensan Que puede recuperar Es echando Podemos Porque así Recuperaría A su elector No que se vaya Sino que los eche Y si los echa Tiene que ser Antes de las elecciones O sea No debería tardar mucho Pero es verdad Es verdad Don Roberto Todo tiene toda razón Es casi imposible Que eso ocurra Pero todo puede ocurrir Nunca se sabe Muy rápido Fernando Dedicarle esto A don Roberto Certeno Que yo pienso Que pensamos Exactamente igual Los que no quieren Hacer nada Y los que no quieren Presentar una moción De censura Son los que quieren ganar Sin hacer nada Unas elecciones municipales El día 28 Y el nombre Se llama Partido Popular Y eso no se puede hacer Porque hay que gobernar Para todos los españoles Bueno don Roberto Vamos a cambiar de tema Y voy a leer La siguiente noticia Dice El gobierno Despenaliza la zoofilia Si no se producen Lesiones Ni desgarros A los animales Ahí tenemos Esa noticia Y luego le voy a leer Otra noticia Que dice La nueva ley animal De Belarra Si matas a una rata En tu casa Recibirás una multa De 50.000 euros Y hasta 18 meses De prisión Don Roberto Centeno ¿Cómo se protegen Entre la familia? Bueno Sí Mira No se me había ocurrido Eso Pero A pesar Todo queda en casa Solo A pesar A pesar De que se trata De una auténtica Analfabeta Que no estaría Ni Ni de limpiadora En el ministerio En el que Está En Cuba O en Venezuela No digo nada En Corea del Norte Yo creo Sinceramente A mí me parece Bien que se haya sacado Esto de las ratas Pero Me parece En el fondo Me parece Una exageración Que no se va a dar No hay ningún juez A pesar De que tenemos Los jueces Más vendidos De Europa En los Perdón En los tribunales Esenciales Y en los puestos Esenciales Porque el resto Son unos jueces Absolutamente justos Y esto Caería dentro De los jueces Justos Y de los jueces Que de verdad Defienden la ley Y no creo Que haya ninguno Que pueda Condenar Por una cosa así Así que eso Me parece Me parece Absolutamente Inverosímil Únicamente Únicamente Mira Y con esto termino No creo que esto Merezca la pena Comentarlo más Pero sin embargo Una de las cosas Que decía Don Fernando Respecto del PP Y del aborto El PP Hoy El jueves pasado Votó contra el aborto Pero Hay amigo Votó Una Votó Una 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 enmienda Según la cual Se puede meter En la cárcel A todas Aquellas personas Que Se ponen Delante De las clínicas Abortistas Para explicarlas A las que van a abortar Bueno Lo que es un feto Para explicarles esto Y eso Se puso A favor Y la razón Por la que Lo hacen Que lo comentó El otro día Es porque Dicen Bueno Es que Hace 13 años Nosotros estábamos En contra Del aborto Pero la sociedad Ha cambiado Y nosotros Tenemos que cambiar Con la sociedad Como me dice César Vidal Con mucha gracia Dice Hombre Eso es lo mismo Exactamente Lo mismo Querido Feijó Que si Los nazis De los juicios De Nuremberg Cuando les acusaron Del holocausto Hubieran dicho No hombre no Si nosotros Queremos mucho A los judíos Y no queríamos Matar a ninguno Pero es que Los alemanes Cambiaron de opinión Y les caían gordos Los judíos Y querían que los Elimináramos Así que los tuvimos Que eliminar Porque tuvimos que Seguir lo que La gente quería No tienes vergüenza Feijó No tienes vergüenza Ni tienes honor Ni tienes nada Don Roberto Centeno Ahí queda su opinión Muchísimas gracias Por estar aquí En el mundo al rojo Un fuerte abrazo Otro para todos vosotros No hablemos del aborto Yo quiero Que hablemos De la ley animal Y de él Y sobre todo De que matar a una rata Pues esté más penalizado Que Bueno ahí si podemos utilizarlo Que abortar un ser humano Sí bueno Pero yo creo que En este caso Don Roberto tiene razón Es que en fin A ver Le van a coger a usted Matando una rata A ver Si cualquiera de nosotros Ve a una rata en su casa Pues intentará Que vamos a hacer Es que la rata Pues en fin Depende que rata Porque como tenga Relaciones con sanguínea Con algún político A lo mejor sí Entonces estamos perdidos Pero evidentemente Eso Había una Hace poco Una rata Eso que usted dice Es algo que es evidente Que se cae por su propio peso Y son estas contradicciones En las que incurre Pues este gobierno Y los que les apoyan Y otros que efectivamente Pues a lo mejor No dicen nada También ha pasado esta semana Otra cosa Y cuidado Y cuidado Don Jesús Que eso puede traer también Puede traer también Bastante cola A futuro Que es el tema De la ley trans Porque La señora Sturgeon En Escocia Ha tenido que dimitir Porque está produciendo Ahora mismo una cosa En los países Más avanzados En donde hay una legislación Avanzada sobre el tema De la ley trans Que es que A niños Adolescentes Se les está sometiendo A pues ingeniería Hormonal Y también A operaciones Perdiendo Pues Órganos De su cuerpo Que no son reversibles Y que en algún caso Ya ha habido casos De niños Adolescentes Que se han arrepentido Y han ido A la clínica En donde les han hecho Ese tipo de operaciones Para decir Que querían volver A recuperar Los órganos Que les habían amputado Y esto puede ser Un lío tremendo Aparte de otra cuestión Que también está saliendo Que ahora Algunos de los Algunos de los violadores Que salga Con la ley del sí o sí Pueden hacer perfectamente Una cosa Cuando salgan Lo que hacen Es que van Se declaran Se declaran mujer Y cuando vuelvan a violar Les tienen que ingresar En una prisión De mujeres Y fíjese usted La contradicción Es que estas cosas Todas pueden ocurrir Entonces bueno Están pasando cosas serias Y ahí están Las contradicciones Que pueden terminar Matando a este gobierno Más tarde o más temprano Porque ya sabe Que el tema De la ley trans Medio gobierno Está en contra Y medio partido socialista También Lo que pasa Es que ninguno De los diputados Tiene el valor suficiente Como para haberse opuesto La ley ha sido aprobada Y ya veremos Que es lo que sale de ahí Porque la legislación De España En este momento Es más avanzada Que ninguna De las que se han aprobado En Estados Unidos En Gran Bretaña En Suecia Y en Finlandia Que eran hasta ahora Las más avanzadas Pero la de Escocia Se refería A los 16 años Y aquí ya sabe usted Que vamos a llegar Hasta los 12 años Un niño de 12 años Con autorización judicial Puede decidir Que efectivamente Le cambian Los órganos Que considera oportuno En un tipo de operaciones Que no está constatado No está constatado Que funcionen bien Y que no tengan Efectos secundarios Que sean Ciertamente nocivos Para las personas Que se someten A este tipo de operaciones Y perdón Por extenderme Yo quería hacer una reflexión Que es muy profunda Aquí el problema Es que nos hemos puesto A legislar Y cuando legislamos Con la vida Resulta que llegamos A la ley del aborto Cuando legislamos Para los mayores Llegamos a la ley De eutanasia Y ahora que legislamos Con los animales Vamos a proteger A ciertos animales Como las ratas Legislando en contra De los seres humanos Esto es un problema Porque la legislación No puede continuar No puede continuar Un día más En esta dirección Porque acaba directamente Con nuestros Siempre lo digo Nuestros derechos Y libertades fundamentales Porque contra eso No van a poder acabar Pero sí contra Las leyes que las amparan Y esto es un problema Muy serio Las libertades individuales Son propias del individuo Que constituimos la nación Y puesto que somos una nación Y somos individuo Tenemos esas leyes Que tenemos que constituir Pero siempre a favor Del individuo Y siempre a favor De la persona Nunca en contra Del más débil Que en este caso Sería el feto O el más débil Que en este caso Serían los mayores Esto a mí me parece Una vergüenza Y mientras continuamos Legislando de esta manera Lo estamos haciendo En contra primero Del individuo Y segundo De la naturaleza Con lo cual Es una abyección En sí mismo ¿Es un problema jurídico? No Es un problema social Porque el problema Es que ya estamos Legislando En contra de nosotros mismos Pues amigos Vamos a seguir Pero vamos a cambiar De tema ¿Se acuerdan Que prácticamente hace un año Se echó de la presidencia Del Partido Popular El señor Casado Pues mire lo que Saca ahora Periodista digital Dice La severa advertencia De Feijó A Casado Que sale a la luz Un año después Del gran cataclismo En el PP Has puesto Una bomba en Génova Y como está allí Va a hacer caer todo La frase se la atribuye A Alberto Núñez Feijó E iba dirigida Hacia el entonces Presidente Nacional Del Partido Popular Pablo Casado Desde finales del 2021 Inicio del 2022 La dirección De la formación De Génova 13 Emprendió una batalla Interna Contra la Presidente De la Comunidad de Madrid Isabel Díez Ayuso A cuenta de una información Que le había llegado Al dirigente popular Sobre unos contratos sanitarios En los que el hermano De la jefa Del Ejecutivo Madrileño Podría haber llegado A cobrar un pastizal Casado Que compró La mercancía averiada Comenzó a presionar En comandita Con su mano derecha Teodoro García Gea Ayuso De hecho Tal y como cuenta el mundo Este pasado 12 de febrero De 2023 No dudó en evacuar Consultas Con los varones regionales Entre ellos El más relevante Alberto Núñez Feijó El entonces presidente De Galicia Fue bastante elocuente A finales del 2021 Y le reclamó Que dijera Que datos tangibles Tenía en contra de Ayuso Y ahí vino el primer problema Ya que Casado Solo pudo escribir Que un anónimo Le había avisado De que el hermano De Isabel Díez Ayuso Había intermediado En la compra de mascarillas A la empresa Privat Sport Por parte De la Comunidad de Madrid Y que después Una fuente de Génoma Había comprobado Sin aportar pruebas documentales Que Tomás Díaz Ayuso Se había embolsado 283.000 euros Por ese contrato Si no tienes pruebas Es una locura Feijó fue muy claro Viendo que no había solidez En las pruebas Que presentaba Casado Si tienes pruebas De las cargas Pero si no Es una locura Aún así El entonces máximo dirigente De los populares Desoyendo el Consejo de Fijó Apostó por seguir Adelante con la investigación Señor Vera ¿Qué opina usted? Bueno pues que Sí, efectivamente Que eso era una bomba Y me parece que al final Claro, es una bomba tan peligrosa Que si quieres seguir con ella Y estás empeñado En que está allí Está allá como está yo Yo creo que eso era Una operación llamada Pues a detonar completamente En la calle Génova Y a producir ese resultado Que produjo Que es la salida Másicamente de personas En la Comunidad de Madrid En la calle En defensa de Isabel Díaz Ayuso Me parece que además Por otra parte Y en este sentido Feijó creo que lo ha dejado Bastante claro Desde el primer momento Que es que Caramba Si tienes un problema Con alguien Que es importante Dentro de tu partido Y en el caso de Ayuso Pues fíjese Si era tan importante Que había tenido Un resultado magnífico En las elecciones En la Comunidad de Madrid Tú no puedes Meterte en un berenjenal De ese tipo Sobre todo Porque además En fin Lo estás haciendo En contra de lo que es El criterio del partido Y por otra parte Lo que estás haciendo Es engordar algo Que tú no tenías Información real De lo que había ¿No? Entonces Bueno Pues al final El resultado fue El que fue Para Casado Y tenemos que decir Que ciertamente Pues él se lo ganó A pulso Es un poco Una barbaridad Lo que ocurrió Estábamos avisándolo Gritándolo Chillándolo Que o se tenían las pruebas O acusar directamente A Isabel Díaz Ayuso De prevaricación Artículo 404 De nuestro código penal Era una barbaridad Porque sin pruebas No puedes acusar Absolutamente a nadie Aparte que las pruebas Que se presentaron Eran una debilidad Una inconsistencia Y una fragilidad Que es que bueno Que es que no se había visto Cosa igual O sea Como se podían dar Visos de credibilidad Cuando estaban documentadas Cuando estaba incluido Yo recuerdo Como en esas fechas Todos fuimos A los estadillos De la Comunidad de Madrid A ver Justamente la licitación Como estaba hecha Absolutamente Con un rigor Absoluto Donde no había caso Se creó Pues una auténtica Crisis institucional Del Partido Popular Que le lleva prácticamente A la desaparición Porque prácticamente El Partido Popular En algunas cosas Acierta Pero en muchísimas También fracasa En esto Bueno Fue un fracaso absoluto Es más Acusar a Isabel Díaz Ayuso Cuando no tenía Absolutamente Nada que ver Acusar a su hermano Acusar absolutamente A la Comunidad de Madrid De haber también Tapado de alguna Otra manera La licitación De todas las mascarillas Y material sanitario Fue una barbaridad En sí mismo De hecho Teodoro García Egea Y evidentemente El entonces Presidente del Partido Popular Casado O sea Fracasado Pues bueno Tuvo que dimitir Y prácticamente Casi se disuelve El Partido Popular Es un problema Que tiene siempre El Partido Popular El Partido Popular Debe aprender Lo primero de todo A ser más prudente Lo segundo A incluso tener Pues bueno La suficiente humildad Para tratar a los demás Cosa que no está haciendo ahora mismo ¿Por qué tenemos que esperar Nosotros al día 28 Para presentar Una moción de censura Ante los que están destruyendo la nación? De todas formas La postura del Partido Popular Respecto a la moción Debe ser de abogado del diablo Lo que están diciendo es Que una moción de censura Primero Que el candidato No es el adecuado Y que una moción de censura Reforzaría La posición de Pedro Sánchez Cuando Como bien ha dicho el señor Vera La coalición está Rompiéndose por todos lados Está haciendo agua por todos lados Yo creo que hay una cosa Perdón Don José Antonio Hay una cosa que además Yo Lo sigo Lo sigo Lo sigo Incidiendo en ello Es que se están desangrando Día a día Continuemos Jurgando de la herida Es que Es imperativo Es necesario Es absolutamente imprescindible Que ya el Partido Popular O Vox O quien sea Intervenga directamente O nosotros mismos Los ciudadanos españoles Intervengamos directamente A los que nos están No solamente destruyendo Sino llevándonos a la ruina El problema es Que hasta el día 28 de mayo Que son las elecciones Queda mucho Y pueden pasar muchas cosas No es un problema De que Bueno Como el Partido Socialista Está muy mal Pues no hacemos nada Y vamos a esas elecciones Pero ¿Qué sarcasmo es este? No Bueno Pero si La cuestión O sea El planteamiento Que hace el PP ahí Que no se trata De defender para nada A nadie Pero tiene también Su sentido Es decir Si ahora mismo están Prácticamente a punto De estallar Si ahora Se les Se presenta una moción En un momento En el que están a punto De estallar Probablemente lo que van a hacer Es unirse más Para defenderse de esa opción Y por tanto De esa moción de censura Pues en principio En vez de salir Más desgastado El señor Sánchez Que es lo que debería salir Pues puede salir Incluso diciendo Hemos vencido aquí Esta moción de censura Sin embargo Si se hace Estratégicamente En un momento Si se espera un poco más Es lo que yo creo Porque esto está a punto De descarrilar Si es que tiene pinta De que puede descarrilar Pues a lo mejor En ese momento Estratégicamente Sí que es muy interesante ¿Por qué? Habría que ver Qué es lo que van a votar Los Frankenstein Qué es lo que van Porque si el señor Tamames Que es comunista De convicción De toda la vida Pues hace un planteamiento Desde ese punto de vista Que pueda ser interesante Para algunos socialistas O para algunos comunistas Etcétera Sí que ahí se puede producir Una trifulca Que tendría Una resolución Desde el punto de vista Meramente estratégico Mayor que el hecho De que el señor Estaba en ese presente De que lo arrolle La mayoría Frankenstein Y que al final Se rían de todos nosotros Que es lo que van a hacer Pues amigos Vamos a continuar Y vamos a cambiar Radicalmente de tema Mire lo que dice La siguiente noticia La manipulación del clima Como arma de guerra El terremoto de Turquía Y otras catástrofes Más que sospechosas Dice Como el mundo Está regido por psicópatas Que solo piensan En clave de entropía Quienes lo vigilan de cerca Y analizan sus medidas Caóticas y destructivas Léase Los críticos De la oficialidad Desconfían De que las placas Tectónicas de Anatolia Se hayan movido Fortuitamente Es decir Existe la sospecha De que los terremotos De Turquía Como otros anteriores Hayan sido Una operación Del nefasto Har Puesto en marcha En los años 60 Precisamente Para modificar Y controlar el clima Y crear otros fenómenos A voluntad Según esta noticia Dice que Hay presiones Y amenazas De Estados Unidos A Turquía Y la pregunta Es la siguiente Dice ¿Se empleó la tecnología Har o algún tipo De arma geológica Para provocar Los terremotos De Turquía? Difícil pregunta Y más aún La respuesta Aunque no vamos A profundizar en ello Si queremos dar Una pincelada Más especulativa Y otra cosa Sobre lo que pudo motivar Este ataque geológico Por parte de Estados Unidos A Turquía En el caso De que haya Una causa de efecto Si es cierto Que en cuestiones geopolíticas No existen las coincidencias Y en este caso Hay unas cuantas razones De peso Para estar vertiendo Son de sobra conocida Las fricciones Entre Estados Unidos Y Turquía El malestar Entre ambos estados Viene de lejos En primer lugar Su discrepancia Respecto a la OTAN El hecho de que Turquía No permita la entrada De Suecia Y Finlandia Preocupa a Estados Unidos Por su parte Turquía Está molesta Porque Estados Unidos Condicione la solicitud Pactada Con el presidente Joseph Biden Sobre la compra De aviones F-16 En la cumple de la OTAN A la entrada De estos países Por otro lado El gobierno turco Tiene vínculos estrechos Con Rusia Y se opone A las sanciones Occidentales Turquía Había sido advertida Sobre las exportaciones A Rusia De microchip Productos químicos Y otros elementos Susceptibles De ser utilizado En su conflicto Contra Ucrania Y había amenazado Con tomar medidas Contra los bancos Y empresas turcas Y empresas turcas Que infringiesen Las sanciones En medio De esta situación Tan enradecida Y unos días Antes del terremoto El subsecretario De terrorismo A inteligencia financiera De Estados Unidos Varian Nelson Viajó a Turquía Para reunirse Con los responsables Del gobierno Y de empresas Y entidades financieras A quienes dejó claro Que Washington Continuará aplicando Sus sanciones Y que Turquía Podría perder Su acceso A los mercados Del G7 Si hacían negocios Con las entidades Sujetas A las restricciones Muy especialmente Con Rusia Pero se encontró En tu gobierno Que no solo A Milano Sino que manifestó Que no estaba dispuesto A admitir Las imposiciones De los Estados Unidos Sino que tuvo Duras palabras Para la delegación Americana Y amigos Pues muchos de ustedes Se preguntan Esta noticia Lógicamente Yo no creo Que había sido Un ataque Con Daxar Lo digo claramente Y además Si hubiera sido Fue un crimen Contra la humanidad Pero es verdad Que en las redes sociales Señor Vera Han salido Mucha gente Identificando El conflicto Digamos De Turquía Con Estados Unidos Las discrepacias Que tienen Con la utilización De las famosas Ontas Hark Que reconoce Que si pueden provocar Terremotos Incluso volcanes Pero si esto Hubiera sido así Yo creo que es Un auténtico crimen Contra la humanidad Cosa que Creo Que hasta que no haya Unas pruebas Contundentes No se puede Ni siquiera Afirmar Podemos comentarlo Pero lógicamente No hay digamos Un vínculo Entre una cosa Una relación Que podamos afirmarlo Con toda la contundencia Sino más bien Es una especulación Claro Es una especulación Porque En fin Es que quien hiciera Algo de ese tipo Pues imagínese Sería El peor De los gobiernos Porque es un crimen Contra la humanidad Tenga en cuenta Que lo que ha supuesto Esa 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 Explosión Sísmica Ha sido Del orden De 30 Bombas Como las Que se echaron Sobre Hiroshima Y Nagasaki Pero es verdad Que esas ondas Existen Yo tenía aquí Porque hay un informe De la Universidad de Ottawa De la Facultad de Ingeniería Departamento De Geo Ingeniería De esa Universidad de Ottawa Sobre Superweapons Que le llaman Y efectivamente Le llaman Armas sísmicas Para crear Pues Perremotos Teóricamente Para crear Problemas Con los volcanes Erupciones Etcétera Etcétera No tengo ni idea De si De si existen O no existen Las ondas Si hay Mucha literatura Pero el hecho De que haya una universidad Como la de Ottawa En donde se habla De que efectivamente Esas ondas existen Y que son las HAARP Que están en Alaska Y que los rusos Después de eso Hicieron en su programa Que es el Sura Que es al parecer 53 veces Más potente Que el HAARP Y que los chinos Además También tienen otro equivalente Pues fíjese Si esto fuese verdad Que Lo decía la información Que usted ha leído De Periodistas digitales Que el problema Es que hay mucho psicópata Por el mundo Y lo estamos viendo Por todas partes Está lleno de psicópatas En manos de un psicópata Un arma de este tipo Imagínese lo que puede producir Por todas partes Si que es verdad Si que es verdad Que previamente Ha habido Un grave enfrentamiento Entre Estados Unidos Y Turquía Pero bueno Eso es una cosa Y otra cosa es especular Que aquí el señor Biden O la gente del Pentágono Iba a utilizar Armas de este tipo Que por otra parte Suponiendo que eso fuese así Que nos parece Pues en este momento Pura Pura fantasía Suponiendo que fuese así No se va a saber nunca Esto es como Sería como lo de Kennedy Quien Pues va a haber Especulaciones Por todas partes Pero no se No se sabrá nunca También es verdad Que las armas climáticas Como dice El 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 informe Este extenso De la facultad De Geoingeniería De la Universidad de Ottawa Las armas Climáticas Se han usado Muchas veces Por ejemplo En la guerra de Vietnam En donde eso Ya lo ha reconocido Gente del Pentágono Se utilizaron Armas climáticas Para producir monzones Para ir contra Contra los Vietkot Que luego no sirvieron de mucho Porque terminaron ganando Los Vietkot Pero En un mundo En el que los psicópatas Llegan al poder Imagínese usted Hitler O no sé El mismo Que todo puede pasar Efectivamente Todo puede pasar Y esperemos Y esperemos Y esperemos que no haya sido así Porque Esperemos Esperemos Porque sería algo Bueno Un incrimen Contra la humanidad Amigos Vamos a cambiar de tema Vamos a hablar De la noticia Que habla De la desgarradora Confesión por error De la infanta Elena Que dispara las alarmas En la casa real Dicen La infanta Elena No está atravesando Por un buen momento Según afirman Sus allegados A eso Atribuyen Su rizirrafe Con un periodista Hace unos días Durante un concurso hípico En Sevilla En el que participó Con su íntimo Luis Astorfi Tras negarse a contestar A sus preguntas Pronunció una frase Sorprendente Estoy acabada Y al dirigirse a ella Como Elena Corrigió Enfadada Doña Elena De esta manera Tan gráfica Lo cuenta Loc Según ha podido Saber PDE Esa frase Estoy acabada Captada perfectamente Por un micrófono Ha disparado Todas las alarmas En la casa real El rey Felipe Ha expresado Según fuentes de la zarzuela Consultadas por PDE Su preocupación Por la salud De su hermana mayor Sin duda Ese día Perdió los nervios Y motivos No le faltan A la marcha De don Juan Carlos Abu Dhabi Que es su principal bastión Y cuyo regreso No parece cercano En el occidente Se une la difícil situación De la infanta Cristina Puesta en la picota Por Urdal Gadín Con el que La duquesa de Lugo Tenía una relación Casi fraternal Y por si fuera poco Siente gran preocupación Por su hija Victoria Federica Que con 217.000 seguidores En Instagram Y metida de lleno En el mundo De las influencias Y el frivoreo Ha firmado Como imagen De la firma De moda Hossintropía Algo que a su juicio No casa Con la discreción Requerida A un miembro De la familia real Quinta Además en la línea De sucesión Y le supone Un motivo más De fricción Con don Felipe Y su cuñada Doña Leticia Con la que La relación Nunca fue fluida Según una fuente De su entorno Explica La citada publicación Doña Elena Tiene miedo De que Victoria Federica Caiga en las redes De una multinacional De la moda Que la maneje A su antojo Y se le escape De sus manos Tras la dedicación De don Juan Carlos Y desde que Don Felipe La eliminó De la familia real Ella ha sido Un ejemplo De discreción Y le desagrada Que su hija Sea la comidilla De la presa rosa Algo de lo que Según dicha fuente Culpa en buena parte A su ex marido Señor Dalmau ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando Con Con parte De la familia real Que Digamos Como dice la noticia Doña Elena Siempre manteniendo Una gran discreción Pero sus hijos Ni su hijo mayor Ni la hija Están manteniendo Esa discreción Que se les supone A los que Ya no son Miembros de la familia real Pero que fue en su momento Y la persona que Podría ser La quinta En la sucesión Podría ser La jefe del estado Español Bueno Es evidente El hecho en sí De que la familia real No debe estar En los focos De nada Absolutamente nada Es de una evidencia Palmaria Hemos criticado Al anterior rey emérito Muchas de las cuestiones De las que ha pasado No seré yo ahora Quien lo vaya a refrescar Y evidentemente Debemos seguir criticando Porque nosotros Lo que queremos Es lo mejor Para la nación Y para los españoles Entonces El problema es que Bueno Son chicos jóvenes Tanto el hijo Como la hija Que se están dejando seducir Por la frivolidad Del momento Que son las grandes marcas O bien Pues bueno Como le pasa al hijo Salir A tomar unas copas Por las noches Que es cuestión que hace Y se reincorporará Próximamente al trabajo No sabemos si se ha reincorporado Por lo que me han dicho Todavía no se ha reincorporado Su trabajo Por el cual va a cobrar Una suculenta cantidad Entre 6.000 y 10.000 euros Pero evidentemente La familia real Tanto su majestad el rey Como el resto de la familia real Deben ser ejemplo Y además deben ser ejemplo De virtudes Cuestión que los políticos No lo tienen Y además de ser ejemplo De virtudes Deben dar ejemplo A los que vienen Detrás Sobre todo Porque no sabemos Que es lo que va a pasar Repito Los políticos Esto les da exactamente igual Antes estábamos hablando Del tema de Casado Estábamos hablando Del tema de Sánchez De las leyes Que se estaban aprobando Y sin embargo Tiene que haber siempre Referentes naturales Ante la nación De comportamiento De dignidad Y sobre todo De representación Que es Las funciones Esenciales De la casa real La casa real Perdería absolutamente Sus visos De realidad Si perdiera Precisamente Estas funciones De representación Y de seriedad Que debe tener Ante el resto De los gobiernos Y ante nosotros Los españoles Puesto que son Una representación De nosotros mismos Lógicamente Los políticos No nos representan Pero si nos pueden Representar Otra serie de gente Que en este caso Les pedimos Que por favor Ya que el resto Se está cayendo Sean ellos Los que rescaten De alguna manera Lo que representa En sí El pueblo español Que es un pueblo Trabajador Serio y responsable Pues vamos a seguir Amigos Y vamos a cambiar De tema Nos vamos A esa noticia Que habla Filtrado Sale a la luz El atestado policial Del presunto Abuso sexual De Dani Alves Vamos a conectar Con don Jorge Vázquez Buenas noches Don Jorge ¿Cómo está usted? Muy buenas noches Don Jesús Encantado de estar Con todos ustedes ¿Qué opina De esta noticia Que haya salido Filtrado Directamente Al atestado policial Del presunto Abuso De Dani Alves Y sobre todo Quiero leerle Otra noticia Dice La distorsión Narrativa Y consentimiento Así se construye La defensa De Dani Alves ¿Qué pasó El pasado jueves? ¿Qué decía Ese atestado? ¿Y cuál ha sido El argumento Que está Utilizando El abogado De Dani Alves Sobre todo Dice esta noticia La distorsión Narrativa Para intentar Como se dice vulgarmente Liar al juez? Sí Yo previamente Jesús Aprovechando el rigor Con el que se tratan En esta casa Las noticias Quiero empezar Matizando Las distintas versiones Que salen en la prensa Sobre las declaraciones De Dani Alves Pues hay disquepancia Y ahora Con la aparición De restos biológicos En el interior De la víctima Desde luego Tiene una suerte Jurídica Muy dispar Se habla De hasta cuatro declaraciones Y una de ellas Ya la adelantamos Además En este programa La primera declaración Es Ya sabemos No conozco a la víctima Pasamos a una segunda Declaración En la que se decía Que sí Que se conocieron Y que tenían algún tipo De contacto Pero Ahí quedó la cosa Una tercera declaración Que se empezó a hablar De un reconocimiento De hechos Respecto a una felación Y luego La importante Que es la cuarta Que se adelantó En este programa Recuerdo Sobre el reconocimiento De una penetración Y Recordemos Que hablábamos De Es lo que se extraía Del contenido Del recurso Del abogado Dani Alves Al menos De la parte Que salió En la prensa Por tanto Sería como Que el abogado Introduce Vía recurso Una nueva declaración De su cliente Bien Esto que En este programa Adelantamos Hace una semana O semana y media Resulta que al parecer Habría sido corroborado Hoy En la vista Que ha tenido lugar En la audiencia provincial De medidas cautelares El pasado jueves Efectivamente El pasado jueves Perdón Ya no sé ni lo que digo El pasado jueves Efectivamente En este sentido Parece ser Que el abogado Ha vuelto a hablar De esa penetración Pero como un consentimiento De alguna manera No forzado Por tanto Ya parece que Hay menos dudas Sobre esta Vamos a decir Cuasi cuarta versión Del consentimiento Respecto a la penetración Bien Que duda cabe Que las contradicciones De Daniel Alves No le vienen bien Ni a él Ni a nadie Evidentemente Aunque todos sabemos Los que nos dedicamos a esto Que la declaración Que vale Es la que se practica En el plenario Bajo los principios De oralidad Contradicción Enmediación Es cierto Que se puede preguntar Por las contradicciones Que ha habido En instrucción Lo prevé La ley de Judicamiento criminal Por tanto Bien desde luego No le viene Pero obviamente No es lo mismo El reconocer Una felación O una penetración En relación Con los restos Biológicos Que han aparecido En el interior De la víctima Porque si reconocemos Una felación Evidentemente Y luego aparecen Restos biológicos En el interior Pues salvo Que tengamos Una explicación De cómo Han llegado Ahí El acusado O investigado Lo tiene difícil Por contra Si se reconoce Una penetración Pues es redundar En la idea Oiga Si yo he tenido Una penetración Consentida Y no he puesto medios Evidentemente Pueden aparecer Mi resto de semen O de cualquier otro Fluido Que me relacione Con mi ADN Bien Sentado esto Jesús Decir que Como abogado La estrategia Procesal En este tipo De delitos Es muy importante Y Se comete Un suicidio Procesal El acusado Investigado Si esto Lo sabe El abogado Que lo sabrá Y se lo cuenta La pinta Por eso Entiendo que En realidad La estrategia Procesal Está más amparada En esta cuarta Versión Que entiendo La que se va a defender A lo largo Del procedimiento Es decir Abandonar esa línea De la acelación Y centrarse En la relación En el reconocimiento De la relación Sexual Con penetración Aunque Consentida Bien A partir de aquí Me preguntas Por el tema De la distorsión Narrativa Este es un tema Que ya hemos tratado Además en tu programa Semanas anteriores Y básicamente Es un poco La línea argumental De la defensa De Almes De cara A este Interprocesal Medida cautelar Prisión preventiva En el sentido De decir Que si hay Una serie De imágenes Las anteriores A entrar En el baño Que no se compadecen Con la versión Que da la víctima En ese momento ¿Por qué vamos A creerla En el baño Cuando no hay cámaras? En definitiva Parece ser Que en esos dos minutos En los que Alves Se va Ella pues Tiene una conversación Distendida Habla con personas Hay un ambiente cordial Y no hay Una especie De clima De terror De dominación Que es lo que Al parecer Según Las declaraciones Dijo la víctima En el momento Inmediatamente Anterior A entrar En ese reservado O en ese Aseo A la postre Por tanto La estrategia Es decir Si hay una distorsión Que no dispersión Distorsión narrativa En ese momento Porque las imágenes Nos muestran Algo distinto A lo que nos cuenta La víctima ¿Por qué no va a haber Una distorsión Igualmente narrativa En lo que ocurre Dentro del baño Cuando no hay imágenes Y solo contamos Con la propia Declaración De la víctima Eso es un poco El argumento Que tiene La defensa Para Insisto En este momento Justificar Los indicios De criminalidad Que junto con los fines Determinarían Una prisión preventiva Don Jorge Vamos a seguir Dando más información Porque yo creo Que esto va acercando Un poco La verdad Dice una noticia Dice Una cámara Captó a Alves Inolando a la víctima Mientras era Consolada Por su amiga Y personal Del Sutton Una cámara De seguridad De la discoteca Sutton Captó al futbolista Dani Alves Abandonando el local Después de la supuesta violación Según las fuentes Consultadas por el periódico La grabación muestra Que el exjugador Del Fútbol Club Barcelona Pasó junto a la víctima Y su amiga Sin dirigirse a ella En las imágenes Se aprecia que Alves Y en este caso Este hombre pasa por medio De la señorita De la presunta víctima ¿Puede ser que el señor Alves Estuviera en un estado Ebrio O había tomado algún tipo De sustancias Y que no fuera consciente De la aberración Que haya cometido O era perfectamente consciente De lo que había hecho Y se mostró De forma Digamos Que despreció A la víctima Bueno Eso es algo Que solamente Sabe él Yo lo que puedo analizar Desde el punto de vista Jurídico Cómo yo analizaría Esa circunstancia En un juzgado En un juicio oral Dependiendo Si fuera acusación O si fuera defensa Evidentemente Yo creo que Este argumento No tiene una gran Carga probatoria Y ni la va a tener En el devenir final Del proceso Por cuanto Hay diferentes alternativas Pensemos que Una persona Que tiene La frialdad suficiente Más allá de que estuviera Bajo sustancias etílicas O no Que también lo veremos Seguramente en la investigación Digo Si tiene la frialdad suficiente Para cometer Un acto detendable Como el que ha cometido También puede tener La misma frialdad Para tratar de ocultar El hecho Y no salir corriendo A sabiendas que eso Pues iba a suponer Prácticamente reconocer Su culpabilidad Parece más razonable Si has cometido un delito Pues facilitar La no huida De cara a mostrar Pues una situación Normal y serena Es más Llegó incluso Según dicen las imágenes O nos cuentan Los que los han visto Llegó incluso A tomarse una copa después Por tanto Eso se podría usar Yo luego Si fuera el abogado Darves lo usaría En mi beneficio No en contra Es decir Mi defendido Estaba tan convencido De que lo que había habido En el baño Era una relación Consentida Que directamente Se toma una copa Sin ningún tipo De problema Por tanto Eso La defensa Perdón La acusación La acusación La acusación Lo va a tomar En sentido contrario Seguramente Pero Como digo No creo sinceramente Que tenga demasiado Peso probatorio En el final del procedimiento Más cuando Contamos con restos biológicos Y luego Como tú apuntabas Antes Pues también habrá que ver Si ha habido Signos de violencia O no Escoriaciones vaginales Lo que llaman los ginecólogos Este tipo de delitos Etcétera El grado que tiene La inquinación numérica Es decir Todo eso está muy determinado Por los ginecólogos En las agresiones sexuales Por tanto También te cuento Que yo he visto Agresiones sexuales En Jesús Sin ningún tipo De escoriación Es decir Es perfectamente asumible Es difícil de entender Pero a veces pasa Por tanto Esto no es una materia matemática Es decir Tienes violencia Si tienes unos rasgos evidentes Es mucho más claro Pero el hecho de que no los tengas Tampoco supone Que por eso Per se Haya sido una relación Consentida Por tanto Como digo Todo esto son conjeturas Todo esto acaba de empezar Veremos muchas más cosas Y yo creo que aún es pronto Para aventurarse Respecto a Si Alves va a terminar condenado O no Yo creo que es un tema Jurídicamente bonito Como todos Y que tiene muchas variantes jurídicas Y esperemos conocerlas en breve Claro Don Jorge Vázquez Muchísimas gracias Por haber estado aquí En El Mundo del Rojo Reciba un gran abrazo Igualmente para todos Muchas gracias Y amigos Nos vamos a ir a publicidad Pero antes Le voy a hacer una recomendación Si ustedes quieren Ponerse en forma Quieren estar en línea Quieren tener Quitarse esos kilitos De más Lógicamente Le recomendamos El método El método Nature House ¿Por qué? Porque en Nature House Ayudamos a nuestros clientes A adquirir hábitos alimenticios Saludables Para que alcancen Su peso ideal Y mejoren su calidad de vida Todo ello Acompañado de Suplementos A base de productos Naturales Que ayudan a conseguir El objetivo De una manera sana Y eficaz Bajo un asesoramiento Dietético gratuito Dispondrás de un programa De cita regular Y gratuito Con un nutricionista Que hará un seguimiento De tu caso De forma permanente Será tu guía Durante todo el proceso Para que consigas Tu peso saludable Y será también Tu apoyo emocional Tu nutricionista Irá adaptando Tu plan de alimentación Personalizado A medida que vayáis avanzando En el tratamiento Para asegurar Que se mantiene tu salud Y alcanza los resultados Deseados Pide cita En tu centro más cercano O si no Pidará online Entre sus dobles Nature House Amigos Prueben el método El método Nature House Y quítense Esos kilos de más Nos vamos a publicidad Y amigos No se vayan Porque vamos a hablar De los testaferros De los testaferros De Podemos Atención Que el pollo Carvajal Ya está pillando Y se ha localizado A esos testaferros Y las tres formas De cómo venía El dinero de Venezuela A España Atención Que Pablo Iglesias Y Monedero Están temblando Todo esto Después de la publicidad No se vayan Porque si no Nadie Nadie Se lo va a contar Con patata Fita Con pollo Con to Sumo Y ¿Estás trabajando? No No voy a trabajar No quiero ser esclavo De nadie Ah vale ¿Y cuánto tiempo Llevas sin trabajar? Por lo menos Dos años ¿Y estás cobrando algo? Claro Estoy cobrando Por lo menos 1500 euros al mes A ver Señor Aquí está un ejemplo Vamos a ver Por el segundo ejemplo Hermano ¿Y tú? ¿Cuánto cobras de ayuda Del gobierno? Dos mil tres euros Dos mil tres euros ¿Ves? Aquí está otro ejemplo ¿Y tú? ¿Cuánto cobras de ayuda Del gobierno? ¿Yo? Sí ¿Cuánto cobras de ayuda ¿Cuánto cobras de ayuda Mil euros Mil euros al mes Mil euros al mes Y yo también Si papá le sí Nada Y cobro Cada mes 2500 al mes Aquí Los de los de la puta madre Aquí Gracias Pedro Sánchez Viva Pedro Sánchez Viva Pedro Sánchez